No hay precio, no hay precio. ¿Y qué tú crees de la gente que mintiendo engaña a otra gente, engaña a un pueblo y perjudica incluso la economía de muchos, sin ser específico? ¿Tú dices la gente que pone comerciales en televisión? No, 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 para nada. Estás hablando de distintos tipos de empresarios. Sí, distintos tipos de empresarios que utilizan la mentira, el engaño, la manipulación. ¿Estás hablando de políticos? No, no necesariamente, la más querida es una opinión general tuya. La mentira es algo que desgraciadamente es parte de nuestras vidas. Yo miento, tú mientes, él miente, nosotros mentimos. Porque basta que uno se encuentre con alguien que está desmantelado en la calle y le diga, no, no, no luces tan mal, ya estamos mintiendo. Pero hay mentiras buenas, hay mentiras buenas, hay mentiras malas. Los que hacen de su vida el mentir en un territorio que genera daño me parecen despreciables. Si tú trabajas para una empresa, vamos a poner un ejemplo, y entonces tú vas a recomendar a una de dos personas al jefe tuyo, y una de estas dos personas que no tiene la capacidad para trabajar, te dice, mira, a ti no porque tú no te vendes, pero otras personas sí. Mira, te voy a dar, qué sé yo, 50 mil dólares, pero me pones a esta persona en vez de la otra. Es decir, una persona te está comprando para que tú le pongas, lo ayudes con el jefe, y tú estás recomendando a la persona incorrecta que va a perjudicar la empresa. ¿Qué tú crees de esta persona? Me parece que es alguien que por supuesto no debería tener lugar en la empresa. Y para mí es un tema muy serio, me ha tocado incluso algunas personas que me conocen, que pensaron que se podían hacer algunos de ese tipo de cosas, rebotaron contra la pared. O sea, me parece muy desagradable que ocurra algo por el estilo, pero pasa todos los santos días. Pasa, pero lo importante es que hayan personas como tú que no permitan que eso pase. Yo creo que para arreglar el mundo y el futuro del mundo debe empezar por uno mismo. Claro. Estamos de acuerdo. Entonces, ¿cómo ves tú el futuro del mundo? Me queda grande el concepto, pero creo que nuestra comunidad necesita más tiempo para que hablemos en persona y menos mensajes de texto. Estoy de acuerdo. Necesita más oportunidades para compartir un café y menos para los jueguitos de video. Necesita que haya más respeto y menos ligereza. Necesita que haya más cariño. Necesita que haya más integridad. En la medida que se logre algo de eso, vamos por un camino mejor. Me parece muy bien. Si nos basamos en términos del mejor auto, la mejor casa, estamos liquidados. ¿Estás llorado dando alguna noticia? ¿Perdón? ¿Has llorado dando alguna noticia? Yo he llorado cubriendo episodios. ¿Y por ejemplo? Terremotos en El Salvador, en México. Me tocó, se me cayeron las lágrimas en cámara con los ataques del 9-11. Los ataques terroristas en Nueva York, en Washington. Me ha partido el alma escuchar... Mira, un día en El Salvador, en un terremoto en el que murieron más de 500 personas y hubo destrozos horribles. Entrevistamos a un niño, pero un niño de 4 o 5 años. Y el gobierno, después que vio nuestro reportaje, transformó a ese niño en el símbolo de la recuperación. Porque le preguntamos, mira, quedaron tus juguetes ahí entre los escombros y ya te vamos a conseguir juguetes. Y el niño dijo, lo importante no son los juguetes, es la vida. Qué importante. 5 añitos tenía, o 4, no estoy seguro. Y que un niño te diga una cosa de esas, primero, te explota en el pecho. Y segundo, te hace ver que no necesariamente hay que estar crecido para saber dónde uno está parado. Si tuvieras la oportunidad sin ningún tipo de represalia, ¿qué le preguntarías a Fidel Castro? Fernando, yo entrevisté a Fidel Castro y tuvimos una discusión espantosa. Yo no sabía eso, discúlpame. ¿Qué pasó en esa entrevista? La entrevista empezó con Fidel Castro en el Palacio de la Revolución, apareciendo a hablar con unos inversionistas. Ajá. Y nosotros, yo estaba colado casi, como quien dice, con un pequeño grupo de periodistas que habíamos ido desde Cancún, donde había empezado ese seminario para inversionistas. Y yo grité, ¿cuándo va a haber elecciones libres en Cuba? Yo creo... Y él vino como flecha, yo trabajaba en el Nuevo Herald en esa época. Y él vino como flecha donde estaba yo. Yo he contado eso en alguna ocasión, la gente de seguridad me agarró del cinturón. Y yo me he ido, seis pies, tres pulgadas. Me tenían con los piecitos, así apenas tocando el suelo. Y él vino a decir, chico, ¿de qué estás hablando? Aquí hay elecciones. Le dije, no, elecciones es que se pueda elegir. Aquí lo que hacen es que los llevan a votar. Pero hay una sola oportunidad, hay una sola lista, hay un solo candidato, o si hay más de uno, son todos del mismo partido. Elecciones es otra cosa. Y eso generó una discusión que duró como 15 o 20 minutos, que fue publicada en el Nuevo Herald, de la que hubo decenas de testigos, y que, por suerte, además, me llevó a cumplir uno de mis grandes sueños. Yo soy uruguayo. En agosto de 1968, participé de mi primera actividad estudiantil, porque la Unión Soviética invadió Checoslovaquia, y nosotros nos juntamos 8 o 10 e hicimos una protesta contra la invasión. Yo estaba del lado de la minoría, de los estudiantes, que en general en Latinoamérica van por el lado de la zurda. Nosotros fuimos en un camioncito todo desmantelado, que echaba humo por el caño de escape, llegamos a la embajada de la Unión Soviética, y había una cantidad de gente, y nosotros pensamos que estaban protestando contra la invasión. Y me acuerdo que empezamos a gritar, bolches a Rusia, no queremos cosas sucias. Y nos empezaron a tirar de todo, porque eran todos comunistas los que estaban en la puerta de la embajada. Imagínate tú. Y nosotros corriendo en una subida, más rápido que el camión, que parecía una cafetera. Y ahí comenzó algo que, en la práctica, me llevó a ser líder estudiantil en Uruguay, me llevó al hospital, porque me dieron unas cuantas pateaduras, y me llevó a que un día soñar con poder estar frente a lo que es el símbolo de una tiranía, y poder decir cosas defendiendo derechos, defendiendo libertades. Ese sueño se me cumplió 25 años después, y el señor pasó un mal momento, al punto que en un instante respiró hondo, después de golpearme el pecho con el índice, en un par de ocasiones, tratando de manifestar su punto, y diciendo, chico, esto no es una entrevista, es una discusión, te invito a que nos sentemos un día, y hablemos de la filosofía, de no sé qué. Y ahí se terminó el asunto, y cuando volví a Estados Unidos, le hablamos a la sección de intereses para decir que estábamos invitados a tener una conversación, y en la sección de intereses hicieron referencia de una forma no muy elegante a mi familia, y nos dejaron saber que, mientras ellos estuvieron ahí, no iba a volver a pisar Cuba. Pero cumplí con una misión maravillosa. Y yo pecador, me confieso, porque yo he cometido un gran pecado esta noche. A ver. Cuando yo te invite, no puedo darte nueve o diez minutos, tengo que darte el programa entero, porque a ti nada más se te pregunta, ¿qué opinas del día de hoy? Está hablando una hora entera el tipo, y se acabó Pedro Cepce. Un placer. Un placer. Ya regresamos. Llévatelo muchacho.